Cuando la justice se corrompe y nadie puede detenerlos, toca enviar a alguien a hacer el trabajo sucio Cuando no hay salida todo el mundo busca huida, es el momento exacto para el escuadrón suicida Vienen por delante con dosis de adrenalina, es alucinante el comodín de la arlequina Entro relas como un boomerang sin antifaz para que escupirán, gotas del cielo como balas que te esculpirán No somos buenos pero vamos juntos contra el mal, en resumidas cuentas somos malos que te salvarán Desde no lloras tarde y estoy tocando el cielo, los héroes buenos también escupen veneno La luz se tapa dando sombras contra el suelo y sientes el miedo cuando pierdes tu guerrero Cuando la justice se corrompe no hay salida, cuando por miles de millones doy mi vida Cuando la bala está forjada en críptonita, puedes llamarme Dexio ya que tengo puntería No hay miedo dentro de mi piel, el fuego que va a caer quemando todo el área Mi fe está en mis balas, quizá no llegará el mañana en la ciudad Hundida en todo el mal, los héroes ya no están No queda la duda cuando el caos y la tortura rinan al final y van Dando de que pensar, mi fe y sus suplicas Cuando llegue el momento toca llamar al instante a la suicide squad Nunca fui normal, siempre fui contra corriente Las normas de la ciudad nunca fueron eficientes Hoy planto cara de frente junto a mi orgullo latente Y el caballero de la noche mancha sangre nuevamente Y bueno, puede venir lo que quiera que voy a matar Tengo balas preparadas para todos los fecas que llegan voy a aniquilar Ten preparado que no tengo un plan, solo quiero improvisar Amanda Waller nos manda misiones a costa de todo que son muy difíciles de controlar El epicentro en la ciudad es un infierno Golpes rotundos que retuman hasta el cielo Me sacrifico por ti, sé que no voy a morir Y si me muero lo haré como un guerrero Desde Clark Kent hasta Bruce Wayne, macho rojo el bate puro Que a mi casa se lo que suelto en los compases Wonder Woman nos apoya, sabe que tenemos clases Y si nos toca mataremos a la liga, pase lo que pase No hay miedo dentro de mi piel, el fuego que va a caer Quemando todo el área, mi feta y mis balas Quizá no llegara el mañana a la ciudad Hundida en todo el mar, los héroes ya no están No queda la duda cuando el caos y la tortura reinan al final Y van dando de que pensar, mi fe y sus suplicas Cuando llegue el momento toca llamar al instante a la Suicide Squad Que me va a caer, mi feta y mis balas Quizá no llegara el mañana a la ciudad Hundida en todo el mar, los héroes ya no están No queda la duda cuando el caos y la tortura reinan al final Y van dando de que pensar, mi fe y sus suplicas Cuando llegue el momento toca llamar al instante a la Suicide Squad